muy buenas tardes mi gente situación campestre que señores bendiga mucho en esta tarde y hoy vamos a hacer un chacá aunque yo tengo un chacá en el canal pero yo quiero hacerlo ahora mejor que pueda tener mejor visión y con mejor proyección ya que el otro salió un poco oscuro entonces yo quiero hacer este chacá nuevamente y para mi familia también yo voy a usar libra y media de maíz es de maíz es un maíz para chacá o maíz dulce te lo pueden encontrar en cualquier supermercado es un mario está ya está molido verdad y no tiene ninguno ninguna casca o sea que tengo el mercado lo puede pedir maíz para chacá o maíz dulce entonces voy a usar dos cocos voy a hacerlo con leche de coco natural tengo dos latas de leche evaporada tengo aquí libra y media de azúcar tengo estar para complementar porque la comida con dulce siempre hay que echarle sal su sal también tengo vainilla quita la vainilla aquí tengo también la canela como pueden verla tengo la pasta y tengo también la malagueta y comenzamos aquí ya tenemos nuestro maíz en agua este mal lo hemos dejado alrededor de una hora esto es para que el maíz esté más tierno y pueda ablandarse con mayor rapidez cuando lo pongamos en nuestra olla de presión entonces ahora lo llevamos a la olla de presión aquí tenemos nuestra olla de presión ya con el agua para hervir la canela y la malagueta entonces vamos a comenzar vamos a echar nuestro maíz para ablandar nuestro maíz entonces ya cuando nuestro maíz esté bien blando nosotros hacemos nuestro chacá o maíz dulce ya lo primero que hicimos fue que pusimos nuestra olla de presión a botar el vapor y la abrimos entonces ahora miren cómo está ya hirvido alrededor de 35 minutos más o menos pero todavía le falta un poquito más yo le voy a echar un poquito más de agua de echar para entonces que siga hirviendo con otro poquito de agua no se la voy a dejar que sigue hirviendo alrededor de 20 minutos más y ya va a estar listo nuestro maíz y aquí tenemos nuestro maíz miren cómo está nuestro maíz cuánto ha hervido está bien blandito miren cómo está el caldo ya está bien espeso entonces lo vamos a pasar a otra olla para entonces hacer nuestro chacá aquí tenemos nuestro maíz bien blandito miren cómo pueden verlo entonces ahora vamos a echarle la azúcar la mucha azúcar primeramente y yo le voy a echar alrededor de tres cuartos de azúcar porque no es bueno echársela toda para que no pasarla de azúcar entonces vamos a menear le vamos a echar también la pizca de sal todo va a depender usted le va a echar su sal y la va a ir aprobando luego le vamos a echar a nuestro chacá o maíz dulce vamos a echar nuestra leche de coco que la sacamos nosotros licuamos un coco y se lo echamos esta es la leche de coco que licuamos también le vamos a echar la dos latas de leche evaporada como le mostramos al comienzo del vídeo yo le voy a echar tres latas de leche le vamos a echar también el chorrito de vainilla el chorrito de vainilla entonces lo vamos a dejar hervir ya hasta que todos los sabores se unan y le mostramos ya cuando el chacá ya esté casi terminado cuando comience a hervir miren cómo está nuestro chacá ya nuestro chacá ha espesado lo bastante este chacá está riquísimo ahora yo le voy a echar las pasas así que ya nuestro chacá está listo para servirlo miren cómo está y llegamos al final ya de nuestro chacá este chacá me quedó delicioso bien rico así es que yo les exhorto que ustedes lo hagan a sí mismo paso a paso para que le quede como me ha quedado a mí este chacá o maíz dulce como muchos países le llaman así es que yo espero que ustedes le den a se suscriban al canal y que ustedes me dejen sus comentarios de cómo le quedó su chacá así que nos vemos en el próximo vídeo y